Con la finalidad de fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos, la Biblioteca Virtual de Chalco llevará a cabo nuevos programas encaminados a persuadir a la población a acercarse a la cultura y las artes, como exposiciones, conferencias, cafés literarios, talleres, entre otros. Cabe señalar que la Biblioteca Virtual abrió sus puertas durante la administración saliente en el 2014 y en solo un año logró reunir a más de 19.000 personas que visitaron el recinto literario o acudieron a los diferentes talleres. Actualmente cuenta con un acervo de 10.000 ejemplares entre enciclopedias, libros y revistas. Será en esta nueva administración que se implementen los talleres de vidro mosaico, pintura, dibujo, batería y computación. Además se tiene pensado la presentación de una exposición pictórica con el artista Eugenio Garbuno. Y será a finales del mes de enero que se lleve a cabo un evento artístico-cultural para conmemorar la erección del municipio de Chalco. Entre los nuevos talleres que se implementarán para el fomento a la lectura se encontrarán las huellas literarias, canasta de cuentos de invierno, la hora del cuento, cine club, manualidades de caleidoscopio y el rescate del juego tradicional. Los horarios de servicio son de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche y los sábados de 10 a 3 de la tarde. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!